¿Qué tal mi gente? Bueno, Paloma Rocasolano y esa información de última hora parece ser que se quiso quedar con una de sus nietas. Vamos a hablar en este vídeo de con quién se quiso quedar, no de forma legal porque no puede hacerlo, lo quiso hacer evidentemente de forma ilegal y yo ya os he hablado en más de una ocasión de que Paloma Rocasolano se le subió un poco a la cabeza el hecho de ser la madre de la reina, la madre de la princesa y luego la madre de la reina. Siempre la he visto un poco como por lo que dicen en los medios digitales, por lo que han dicho siempre en la televisión, ya sabéis que como que vivía un poquito por encima de sus posibilidades en el sentido de decir aquí estoy yo llamando más que tú, que tú y que tú. De hecho, hasta hace poco iba por zarzuela creyéndose que era más que la propia reina Sofía, yo creo que más que la reina Sofía no es ni la propia reina Leticia, ¿no? Mi gente, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de con qué nieta se quería quedar de forma ilegal y nada, agradecer a todos los que se estáis suscribiendo, aquí en mis redes sociales, tanto en Instagram como en X, subimos la información de mis vídeos por si queréis seguirme y en X, sobre todo en Twitter, subimos los enlaces de todos los vídeos de todos mis canales, ¿vale? Algunos interesará más, otros menos, pero bueno, ahí lo tenéis. Bueno, muchas gracias, vamos a comenzar. Paloma Rocasolano, según titula Emblau, vaniobra indigna contra su nieta. Habla un testigo presencial. La madre de Leticia señala, señalada, un familiar revela el juego sucio de Paloma y Leticia al cometer un acto muy ruin con la niña. Vamos a ver cuál es ese acto ruin. A mí me lo parece, ya me he leído el artículo, a mí sí que me lo parece. Yo creo que uno no puede utilizar sus contactos ni el hecho de ser más importante, importante, ya entendedme, ¿no? Importante en el sentido de que hay gente trabajando para ti, tienes contactos, tienes ese poder, ¿vale? Cuando una persona tiene un poder y lo utiliza de una forma incorrecta, me parece lamentable, ¿vale? Bueno, véase Paloma Rocasolano, véase un presidente del gobierno, un alcalde, una alcaldesa, que utilicen un policía, que utilicen un poder para hacer algo ilegal, me parece ruin, mezquino. Eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, el tsunami de Edelburgo está teniendo muchos daños colaterales. La revelación de que Leticia puso los cuernos durante dos años a Felipe con su cuñado está causando muchas víctimas. Los tres, Jaime, en 24 horas han echado de sus trabajos a dos figuras decisivas, Jaime Peñafiel, despedido del mundo, y Jaime Alfonsín, cesado como jefe de la Casa Real. Felipe y Leticia van moviendo hilos para enderezar su movimiento más bajo desde que son reyes. Me paro aquí un momento porque la información interesante hay que comentarla. A ver, Jaime Peñafiel, despedido, por más que se quiera ocultar, decir, no, no entraba en el presupuesto, no me lo creo, evidentemente, lo comentamos ayer en directo, ¿no? Evidentemente, el tema del presupuesto, bueno, pues entonces en 2024 no tendría que haber escrito. Aquí está en 2024, primer punto. Segundo punto, ¿por qué no se dice la verdad? Mira, oye, desde la editorial creemos que agradecemos a Jaime Peñafiel su entrega en los últimos 20 años, pero está llevando otra línea distinta. La editorial no hace falta entrar en el tema del libro, ya se sabe, ¿no? Unilateralmente, Jaime Peñafiel está haciendo su agosto con un libro, el mundo cree que ha perdido objetividad y se prescinde de él, no hay más. No hace falta incluso decir lo del libro, ya lo entendemos, no hace falta que lo diga, pero que no escondan ahora, ¿no?, en los presupuestos. Jaime Alfonsín, cesado como jefe de la Casa Real. Bueno, dicen que es cesado, otros dicen que se ha jubilado, sea como fuere puede ser casualidad. También ahora todas las informaciones que vengan en torno a la Casa Real, también os digo que, me refiero, que ponga en cuarentena lo que se ha cesado, lo ponga un poco en cuarentena. ¿Puede ser casualmente que se haya jubilado? Sí. ¿Puede ser que algo haya sentado mal y haya sido cesado? Puede ser. Pero me refiero que, a ver, las cosas también suceden. Bueno, ahora puede ser casual que se haya jubilado. Puede ser casual, ¿no? No obstante, dice que va a seguir al lado del rey Felipe asesorándolo ya como persona íntima, ¿no? Con lo cual, es como trabajar en la sombra, ¿no? Yo que sé. Es lo que hay. Bueno, el tercer Jaime del Burgo sigue siendo tratado como un apestado, silenciado y censurado por la inmensa mayoría de los medios de España, pero conserva muchas pruebas, balas en la recámara que piensa disparar. Y aquí me paro también. A ver, yo me imagino que cuando se está silenciando el tema de Jaime del Burgo, es porque no hay pruebas. Si mañana hubiera una prueba contundente de Jaime del Burgo, a lo mejor Telecinco y Antena 3 están así, con el boli, preparando. Apuntar y decir, venga, vamos con la escaleta con Jaime del Burgo. Pero claro, si no argumenta con pruebas, pues realmente la televisión no se quiere meter en ese lío. Yo lo entiendo. Entonces, sí, que se puede hablar de todas maneras. Pues sí, evidentemente, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, mucho medio digital, Emblau, TV3. Pero sí que es cierto que, oye, debería de mostrar alguna prueba. Y yo creo que a lo mejor así empuja a que se haga un poco más mediático de ámbito nacional con la televisión. Pero claro, si no muestra prueba, va a ser complicado. Bueno, por ejemplo, en forma de conversaciones privadas con Felipe, este panorama es el que tendrá que gestionar el nuevo jefe de la casa, Camilo Villarino. ¿Vale? Y el episodio más doloroso, delicado e íntimo, el suicidio de su hermana Erika Peña Fiel. Es despedido con la excusa precisamente de especular sobre las causas de aquella muerte. Los únicos que puedan hablar con legitimidad y con veracidad de ella son los familiares de Erika. Ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior. Lo hizo David Roca Solano, primo de la difunta, desmintiendo la información que ahora está dando Jaime Peña Fiel. No culpa a la reina Leticia. Sí que indirectamente dice que, bueno, que la dejaron, que la abandonaron, que, bueno, que todo el acoso mediático prácticamente era culpa de ella. No, no se puede culpar a la reina Leticia del acoso mediático de la hermana. Oye, se ha casado con el rey, se ha hecho famoso la familia entera. Y, bueno, entendemos que si no lo gestionó bien, pues, bueno, simplemente se tendría que haber tratado para saber, bueno, gestionar un poco esos sentimientos, ¿no? Bueno, Paloma Roca Solano y Leticia, el primo, narra con detalle el gesto maquiavélico, indigno e ilegal que maquinaron madre e hija. Lo deja en muy mal lugar. Tiene que ver con la hija de Erika, Carla Vigo, que entonces tenía seis añitos nada más. Y su padre, Antonio Vigo, el escultor, que fue pareja de Erika, hasta un año y medio antes de morir. Bueno, aquí tenéis tanto a Erika, a Carla Vigo, perdón, me imagino que ya la conoceréis. Y este sería el escultor, que sí que es verdad que a él lo conocemos menos, Antonio Vigo. Bueno, Blau ya ha explicado que Antonio Vigo se enfrentó con el rey Juan Carlos en la iglesia durante el funeral de Erika, gritándole, tú tienes la culpa, HDP, vosotros la habéis matado meses después de aquel episodio. Antonio Vigo, que se hizo cargo en solitario de su hija Carla, huérfana de madre, llamó alarmado a David y Primo y abogado Antonio Vigo, dijo Leticia y Paloma me han pedido que suscriba un régimen de visitas regulados de mi hija Carla. Me quieren quitar a la niña. Quieren la custodia para ellas. Cualquier abogado sabe que la pretensión de la abuela y la tía Carla Vigo de Carla Vigo era una aberración, una indignidad y una repugnante intromisión en el padre de la niña. Nadie puede quitar la custodia ni la patria potestad a un padre excepto un juez y solo en caso de que el padre sea un delincuente, un pederasta, un drogadicto o un maltratador. No era el caso. Era un buen padre, ¿no? Un padre que se preocupaba por su hija. Paloma Rocasolano cruza el cuello de Negro Bernardo Alba en los últimos premios de novedo de la otra nieta Leonor. Quiso quitarle a su lleno un escultor de mala muerte. A su nieta Carla, fijaros, ¿no? Un escultor de mala muerte. ¿Por qué un escultor de mala muerte? Le preguntaría yo a Emblau, ¿no? A su nieta Carla con la connivencia de la princesa y futura reina Leticia presionándolo en el nombre de la Casa Real. El primo le advirtió que no le podía quitar a la niña. Amenazadlas, coño. Bueno, lo que le hubiera dicho el primo. Los Ortiz Rocasolano son como los borbones Grecia. Un drama. El episodio demuestra que el suicidio de Erika dejó a mucha gente tocada. Leticia Telma Carla Antonio Vigo, el padre de la fallecida Jesús Ortiz y sobre todo a una persona, una madre que perdía a su hija pequeña, Paloma Rocasolano. Bueno, aunque aquí intenten poner ahora a Paloma Rocasolano como, sí, evidentemente, una madre que ha perdido una hija, pero es que la nieta tiene la patria potestad a su padre. Tú no puedes utilizar tus contactos, y aquí es lo que me parece ruin, tú no puedes utilizar tus contactos para intentar de forma ilegal planificar unas visitas, ¿no? Eso tiene que ser de una forma acordada con el padre, a las buenas, me refiero, sin un juez de por medio, en plan, oye, ¿cuándo podemos ir a visitarla? Pero tener un orden de custodia como si fueran Piqué y Shakira, ¿cuántos días me pertenece? No, 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 no. Eso es algo que, bueno, tendrían que haber llegado con él a buenos términos, ¿no? De buena onda. Ahora, si vais presionando y se va haciendo las cosas de forma ilegal, pues evidentemente sale mal el asunto, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.